Atlético de Madrid, el equipo que dirige el Cholo Simeone, decíamos por cuarta vez de manera consecutiva en los cuartos de final, será local entonces en el partido de fin de visitante el Atlético a diferencia de los octavos, ¿quién será el rival del Atlético de Madrid, Rubio? Vamos a ver el rival del Atlético de Madrid Se ríe en raya, ¿quién vio? Al Leicester, mire mi hoja, ¿qué dijo Jorge Baravá? Atlético de Madrid, Leicester, bueno, bueno, arrancamos con esto Buen sorteo en la previa para el equipo de Simeone, conjunto que todos querían, más allá de que Zidane yo no sé si creer, le dijo, no sé si me confiaré tanto en Leicester pero era el que a priori todos querían, Rubio Sí, señor Borussia Dortmund el tercer equipo en salir en este sorteo ni el Borussia ni el Bayern quieren enfrentarse entre sí el técnico Tuchel dijo, no es porque es el Bayern, sino me gusta viajar, conocer otros países y conocer otras experiencias en cuanto al fútbol Monaco ¿Será Barcelona o Real Madrid? Y nos quedan dos choques impresionantes ¿Será Juventus o Bayern? Y nos quedan Real Madrid, Barcelona, Bayern y Juventus ¿Habrá cruz español? Acá es donde se empieza a jugar el verdadero cuarto de final El Bayern Múnich el quinto en salir que va a comenzar como local y definir como visitante ¿Será Juventus y habrá Clásico Español? Vamos a ver el rival del Bayern Múnich Real Madrid, Bayern Múnich Y Barcelona-Juventus Barcelona-Juventus Se reedita la final de 2015 Bayern Múnich, Real Madrid Hermosa Esta llave de cuartos de final Ida en Múnich Revanchan el Bernadette A ver quién define como local en la serie entre Barcelona y Juventus Primer partido en Italia Y otra vez Barcelona definiendo como local en el Camp Nou En Turín Mira la carita de Netflix Lo dice todo, ¿no? No lo puede creer Qué lindo Juventus-Barcelona Bayern Múnich-Real Madrid Atlético-Madrid-Leicester Y Borussia Dortmund-Mónaco Los cuartos de final de Champions League Recordemos que las semis se vuelven a sortear el 21 de abril Sí, señor O sea, no habrá desde aquí ya cruces definidos Se vuelven a sortear las semifinales Bueno, tenemos dos cuadros, dos llaves en realidad impresionantes, ¿no? Las reacciones, hablándonos